Música Todavía me ha quedado algo de directo, todavía podemos avanzar un poquito más Estamos en una obra, por lo que ponía Vamos a continuar por el único camino que se pueda ¿Esto que va a ser un hospital? O sea, no tengo el mapa de esta zona ¿Qué va a ser esto? Desde aquí no puedo saberlo, de momento Oh, curaciones Pabaditas, dos, cerrado, cerrado Se va a abrir, la de la izquierda no, porque es un ascensor roto sin corriente Sin corriente, solo queda esto Parece que estamos en zona larga nueva A ver Data de pegamento no parece muy especial, podemos colocarnos ahí a tope tú ¿Algo por abajo? Un cadáver ¿Un cadáver? Ah, no, es una puta Eh, yo había visto las dos piernas y, digo, un puto cadáver ¿Hay sacos de cemento o algo apilado bajo las escaleras, eh? ¿Qué más? Déjame meter a arrastrar, sí, bueno Yo veo cadáveres, tío A ver, todo he leído, ok Eh, segunda planta, pero ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Un hospital? ¿Un colegio? No tengo el mapa Yo quería abrir el mapa todo el rato Voy a ver cuántas plantas tiene Primero ¿Qué es? Warning Peligro El tercer nivel Se ha derrumbado Por su seguridad La entrada está prohibida Pinta Pinta bien la cosa Una caja de herramientas Pinta bien la cosa El tercer nivel se ha derrumbado Pintas Cuarto nivel Peligro El cuarto nivel El suelo del cuarto nivel se ha derruido Se ha derrumbado Por su seguridad La entrada está prohibida O sea, el tercer y cuarto nivel son un agujero Parece que el tercer y el cuarto nivel son un agujero Quinto nivel Para Puedo pasar Sé que me estoy dejando las otras plantas, pero Ya que estoy aquí Para no bajar y ir desde abajo Me vas a ir de arriba a abajo Electricidad ¿Dónde está? Atas un baño Me vas a ir de arriba a abajo Un lavabo Pensaba que este edificio sería en construcción Pero parece que esto lo han usado Está lleno mierda Una vieja parangana no tiene nada especial Sería al revés, ¿no? El lavabo es lo de la Whatever No parece que haya nada por aquí Una lata de cerveza vacía Periódicos Un rollo de cable eléctrico Y un saco de cemento No puedo usar ninguna de las dos cosas Está abierto Hay balas al fondo Y algo más en el suelo Que no consigo ver Esto me recuerda a una habitación En Segel 2 Donde había una nevera en el centro Es el hospital La sala se parece mucho Aunque no estaba en la quinta planta Estaba en la planta baja Salas de pistola A ver, no se parece una mierda en realidad Pero yo que sé Hay una fabada ahí al fondo Un colchón apestoso Lo echarás en el agujero No No porque no he investigado las otras No he investigado los otros pisos Pero si lo echo al agujero Quizá cae al cuarto o al tercero Y puedo atravesar otra zona Que antes no podía O sea que he venido de nuevo Directamente a lo que tengo que hacer Sin haber visto El resto Aguantar esta madera Sí Pabadita Una casita hecha con caos de cartón Y salga las viejas Supongo que aquí vivía una ocupa Si tiro el colchón Sin haber investigado lo otro No creo que joda ningún camino Al contrario Abrir algún camino que antes estaba cerrado Parece que esta quinta planta Es solo para tirar el colchón Y pillar los suministros Vamos a tirarlo ¿Qué juego dirás que se ve mejor que antes? Este del 2 No te puedo decir Porque el 2 jugué una versión Que era el remaster de Play 3 Y se veía de puta madre Se veía mejor que este Entonces al no haber jugado al 2 clásico Y haber jugado una versión remaster No te puedo decir No he jugado al clásico He jugado al remaster Entonces se veía mejor el remaster Porque es un remaster Y es de una consola posterior Y se ve mucho mejor Entonces tenía que haber jugado A la versión clásica Para compararlo Lo he tirado al piso de abajo Iba a ir de arriba a abajo Así que si lo he tirado al piso de abajo Puede haber caído también al tercero Porque el suelo está derruido Tanto del cuarto como del tercero Vamos a ir ahora al cuarto Ah, el suelo del cuarto nivel Se ha hundido Por su seguridad Se prohíbe la entrada La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo Ok Vale, pues vamos al tercero En música el 1 superior Mmm... No sé yo Creo que el 2 está muy guapo En música, eh Aunque tendría que comparar Tendría que escuchar a pandas sonoras Creo que el 2 está más guapo En música No sé No recuerdo Tendría que... Eso Que refrescarlo un poco Ah... Y si te dijera que son mejores Los clásicos que los remaster No lo sé No lo sé El texto del tercer nivel Si ha caído por su seguridad Se puede abrir la entrada Cerrado O sea que... Ha caído del cuarto Al tercer piso Al segundo Bueno, en el segundo Si que podremos No sé si... Yo cuando pregunté Porque como no quería Spoilearme nada Pregunté Y me dijeron que Que no cambia nada Más que los gráficos Entonces Jugué a A la versión que tenía Porque era la versión Que iba más estable Mejor en PC En vez de jugar La versión clásica Emulada Que iba a ser Un puto engorro Emularlo y demás Ah... Por eso jugué La versión remaster No por otra cosa To my side My noble I'm Harriar Cerrado hasta rato No puedo abrir la puerta Oh Entonces el colchón Puede que se haya quedado En el segundo piso Ah, pero yo no puedo Y no tengo el mapa Y por aquí vine O sea, no puedo... Ah, sin mapa No puedo hacer Una puta mierda ¿Me habré dejado El mapa en algún sitio? Que tiene que haber algo más En el quinto piso Ah, me podía tirar Por el agujero Del quinto piso Al cuarto Como las puertas Están cerradas Al tirar el colchón Puedo saltar por el agujero Y caer en blando Era para eso Lo de tirar el colchón Igualmente tenía que salir A checar las puertas Porque no lo había hecho Pero esa es la única opción Al tirar el colchón Puedo saltar a la cuarta planta Ya que las puertas Están todas cerradas Así que esa es mi mejor opción Es la única opción Puertas cerradas Que no lo sabía Por eso he vuelto Ahora que sí que lo sé Saltar por el agujero Es lo único que puedo hacer Dos Oh, suena aleteo De bicho No, ha sido el colchón No, ha sido el colchón Digo yo que sé Igual el monstruo o algo A ver que le doy esto Lo que pasa es que En los remasters Los detalles como la niebla Algunas texturas y efectos Se pierden Uh, entiendo A mí me dijeron que Que estaba bien Que podía jugar el remaster Que es mucho mejor Que no sé qué Así que por eso juego el remaster Tengo la mente Una escena del juego Con la música de Waco A lo mejor Tenía 15 años Ningún serie me dejó así De momento Tal vez por nostalgia Algo lo digo Yo como los he jugado Todos con más de 30 años Porque hace dos años Que jugué el 1 Yo creo O igual tenía 29 No tengo efecto en nostalgia Así que podría opinar Y creo que me pareció Más memorable La del 2 Pero tendría que Lo que he dicho antes Tendría que repasarlas Igualmente Para tener una opinión Mejor formada Creo que Me pareció más memorable La del 2 Estaba andando Solo la del 2 Pero lo dicho Tendría que refrescar un poco No hay nada por aquí ¿Hemos caído solo un piso? O sea He caído del quinto al cuarto Tiene pinta De que he caído Solo un piso Tengo que tener cuidado Puede ser peligroso Es que es como Es como el techo Esta caja no se puede Como una ventilación Del Del coso Vale Vamos a ver esto Entonces Está cerrada ¿Puedo tirarme por algún otro agujero? ¿Puedo seguir empujando Estando? Ya no necesito Ok Ah ¿Puedo pasar por aquí? Sí Y ahí en amigos Hostia Pero como Vale He evitado el daño Por aquí Es por el agujero Por el agujero Pero al mismo Que tengo el efecto nostalgia La música del 2 Es God Yo no lo jugué De pequeño Los he jugado ya Bastante Entradito en años Así que yo creo que Que el 2 Porque del 2 Si hago memoria Me acuerdo de Algunas canciones Por ejemplo La Laura Song Es la polla Me la pongo casi todos los días La escucho mínimo una vez Del 1 No se me viene ninguna Tan memorable Estoy muerto Tenía tan poca vida Iba tocadísimo Hostia No sabía que iba tan tocadísimo Bueno No tengo que repetir mucho Super, super memorable Pues Las versiones de guitarra Y demás Están guapísimas Me la estaba aprendiendo Pared Porque Dejé la guitarra Un poco a un lado Estaba El mes pasado Aprendiéndola O sea No hace tanto Y me vinieron las ganas De la nada Porque es un Mierda Antes hice lo mismo Es un temazo Vale Si hago así Y ahora hago así ¿Puedo esquivar? No Mierda Voy a volver a reiniciar esto Es god cabrón Es muy buena Es muy buena Me estoy quedando El puto rato Me ha picado Me ha picado La puta cara Me ha picado La puta cara Masia puta Masia ¿Puedo? Vale Me he colado Pero había algo más Al fondo No hay nada más Al fondo O si Espera No No Ok Estaría Estaría mucho rato Explicándolo Así que lo mejor Es que Como es una saga Legendaria Y que está guapísima Lo mejor es que lo juegues tú Si te lo explico Te voy a joder La saga No deberías Buscar de que va En ningún sitio Deberías jugarlos tú Son muy buenos Y si Alguien te lo explica O lo lees en alguna parte Te vas a joder los juegos Es mejor que Que los juegues Y que vivas tú la experiencia Y que saques tus conclusiones Y luego si No te ha quedado muy claro Ya buscas por ti mismo La información Yo no te voy a decir De que trata Son juegos de terror Punto En plan Terror psicológico No te voy a hacer más Empieza por el 1 Te va a molar Si Empieza por el 1 Empieza por el 1 Importante Y luego el 2 Tú que no eres streamer Nadie te lo va a spoilear El 2 Está muy guapo El El significado Que tiene el 2 Esa La versión que os he puesto Ahí en el chat Es la que Quería yo tocar Está guapísima Suena de puta madre eso Un catálogo de maniquís Supongo que esta es la recepción De una compañía de maniquís Mmm Maniquís ¿No? Maniquís Claro Maniquís Ya empezamos No es esta cubierta de papeles Pero no veo ninguna información Que pueda ser de utilidad Ok Ya empezamos con los maniquís Creo que te voy a dejar Un poco si Un poco bastante Es que No voy a repetir lo que dijo Porque Jodió el juego entero O sea No es que jodiera el juego entero Es algo que no te dicen en el juego Con lo cual Con lo que entiendes Todo el trasfondo oculto Del juego Y me lo dijo Cuando llevaba la mitad Del juego Entonces no pude sacar Mis propias conclusiones Me quitó la posibilidad De pensar por mí mismo Y de disfrutar Del juego A partir de ahí Por eso lo disfruté Tampoco Es elegir dos Porque fue bastante gorda La cosa Y no es que sea yo Tan rencoroso Pero sí Porque eso fue Para mí grave ¿Cuándo te lo pasaste El 2? Hace año y pico O sea No sé Está subido en YouTube Así que puedes ver Por la fecha de subida Y demás Está todo ahí puesto Yo sé que me quiere Me quiere matar Como diga algo ahora Ah tía Cualquiera Cualquiera que me joda el juego Se va a la mierda Lo malo es que A ver No quiero seguir Run run Con el puto tema Porque estamos en Sine Hill 3 Y no es plan Y no quiero tener que editar Para YouTube Que ir a gente de YouTube Dirá Me 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 No sé qué La putada es que Yo que sé Aquí viene y va la gente Y pues eso Pero La experiencia que yo tenga Solo la voy a tener una vez Entonces Si viene cualquier Persona Que no sepa Cómo funciona A mi canal Lo que Le da igual Y quiera joderme Ah pues Me jode para siempre Aunque yo la banea Y no se puede Volver atrás Entonces es una putada O sea No debería ser streamer Porque me gusta disfrutar De los putos juegos Pero bueno No valgo para esta mierda Lo que hay Lo tengo asumidor De hace muchos años Llevo más de 10 años Haciendo esto Ah Pero Whatever Y voy a dejar El tema Que me da por culo Abierta Eso es Pero enemigos Estamos en un puto hospital Estamos en un puto hospital Que no me pase Como el sale del hill 1 Que me dice el hospital Enteros en el mapa Y luego pillé el mapa Al salir Y dije Me cago en tu puta madre Ah no Si nos habían dicho Que estábamos en una fábrica De maniquíes Estoy gilipollas Vale pues estamos En un hospital Fábrica Nah Eh ¿Me vas a estrangular Con tu mierda? Este es el único maniquí Con cabeza Los que no tienen cabeza Producen una sensación extraña Como si pudiese Seguir viéndome O algo así Aj Y me doy la vuelta Y me estrangulo Su cabeza es la única cosa Que llama la atención Es solo un maniquí ¿Puedo torturar al maniquí? ¿Puedo hostiar al maniquí Y romperle la puta cabeza? Valía la pena probar Yo que sé Igual se desarma Y sale Objeto oculto Necesario Para el 110% del juego Listo Eh Como yo Que casi Le acabo de entrar Pues no sé Nah Si es normal Si como Los que vengan nuevos Como no me conocen Pues es normal Ah Pero eso Ah Era algo esperable También es Tengo balas de pistola Lo común Y ahora el maniquí Está en el puto Ah El espíritu decapitado En el metro Va a estar todo el rato Jodiéndome Con decapitaciones O algo así Hola Esto es sangre No jodas Maniquí con sangre Bueno Si sangre Es que se la puede follar El pirámide Que sé que le gusta Cojonudo Ah Se ve bien Si estas energías Usando el mazo Es como Tiene un palo enorme Con una bola De pinchos Ahí Más grande Que su puta cabeza No sé No tengo el mapa Oh Y yo queriendo abrir el mapa Todo el puto rato Vale Pues eso Maniquí Ensangrentado Sin cabeza Ok Esta era la única puerta abierta Aparte de la otra ¿Verdad? Y yo vine de ahí Creo Ok Eh Ah no Vale Ah Vale Dámelo Perritos Tengo un montón de panceta Podría tener una pancetilla Para que no me den Purpulo Hijo de puta Guau Sigo pulsando sin interés Sorry Va a pasar todo el puto juego Ah Vale Planta número 3 Pero por otra escala era diferente Así que Desde aquí Si que podría Ir al resto de plantas Número 2 No he investigado toda la planta número 3 Pero en algún momento Encontrarme el puto mapa Incluso en este escala Podría encontrarme el mapa En lo típico Pegado en la pared O algo Cerrado Abierto Cerrado Y el mapa en la pared No Cajas de Trastos Vale Primera y segunda cerrados Vamos a ver cuarta y quinta Desde aquí Porque es una escalera diferente Yo vine de la número 3 Me está recordando las escaleras de Final Fantasy 7 Las del edificio Sinra Cuando tienes que elegir entre referencia Entre arrasar con todo por la puerta principal O colarte por las escaleras Y eso Ok Vamos a probar la última planta Ya sé que la 4 está abierta Y me estoy dejando más caminos en la planta número 3 Que tengo que acordarme de volver ahí Me gustaría pillar el mapa Primero Nah cerrado Me gustaría pillar el mapa Para luego saber exactamente qué puertas Porque ahí hay perros Y no puedo investigar libremente Así que vamos a ir primero por la 5 Y luego en la 3 sé que me he dejado caminos Donde los perros Que probablemente estén dos cerrados Pero bueno Ok Que vaya bien Dave Que vaya muy bien con Con las matemáticas loco Dale duro ahí En algún momento tendré que restablecer la corriente Matemáticas que a mí me gustan tan poco Y me dedico a Soy administrativo O sea Contabilidad Fíjate más Todo el rato con burocracia Una puta basura Pero bueno Abierto Está cerrado Pero está cerrado De que se va a poder abrir No es lo típico de Está cerrado el pomo está roto O sea Necesitamos una llave o abrirlo desde el otro lado No puedo abrir la puerta Ok Puedo abrir la puerta Ok A fondo Izquierda abierto Y esto cerrado Vale Está abierto El mapa tiene que estar en una de estas Galería de Bellas Artes Abierto Vale Y Cerrado Oficina de Galería de Bellas Artes Oficina Cerrado Galería de Bellas Artes O Zona con monstruos ¿Cómo pone? Autoparts O seguimos en Parece lo de los Ah no Son partes de coche parece Porque hay una llanta Parece que hay varios negocios aquí Me da un examen de derecho agrario Ostias Cuál de malo de matemáticas para mí Ostias Putada tío Creo que ya muy bien el examen loco Que voy a contar uno más uno con suerte Más o menos como yo eh No ando mucho mejor que tú Derecho agrario Ostias Claro pues derechos que son Parrafadas y parrafadas De leyes que te tienes que aprender de memoria Espero Espero que te salga muy bien loco Lleva por título Reprimidor de recuerdos ¿Qué muy bien de título es este? Esta imagen no la entiendo en absoluto Reprimidor de recuerdos Buen título ¿Qué título es este? Pues a mí me gusta El libro de registro imitado sobre el mostrador de recepción Creo que de momento puedo pasar de él Mejor no dejar mi nombre en cosas Un cuadro en blanco Me huele mal esa mierda Un jarrón Vamos a ver Un pote de cerámica No es mi estilo realmente Demasiado grande para usarlo como un jarrón No soy muy fan de los jarrones tampoco Hay un plato pintado No tiene nada de especial Esta sí que es una imagen tranquila y relajante Montaña Bonito y sencillo O sea, te gusta Montaña Y no te gusta Reprimidor de recuerdos Esta tía es tonta Pues a mí me encanta Reprimidor de recuerdos Mira Reprimidor de recuerdos Estato guapo ¿Son los bomberos en mi calle? Y ahora serena de policía Si se está quemando algo probablemente no me avisen Así que veremos mi muerte en directo o algo Es en mi calle Reprimidor de recuerdos Estato guapo Esta tía es tonta Le gusta montaña Que es una puta mancha de mierda Y no le gusta reprimidor de recuerdos Que es una puta mancha de mierda Pero el título es Estato guapo Ah sí, lo que iba a hacer Iba a poner reprimidor de recuerdos De título de Twitch Pero me da pereza Soy un vago de mierda Aquí lleva escrito un precio Veamos 5.000 ¿El qué? Dólares Hostias Vaya mundo Sí, vaya mundo En el que te gusta montaña Y no te gusta reprimidor de recuerdos Gilipollas Y es un Puto mosaico de mierda Pues sí 5.000 pavos por eso Y esto es Mancha en pared 100.000 euros Llegados a este punto Ya sabéis lo que voy a comentar Y no lo voy a volver a enseñar Pero Se vendió por 75.000 dólares Mierda en lata Buscando en Google Mierda en lata La edición número 17 Me parece de mierda en lata Fueron 75.000 o 275.000 No me acuerdo Creo que eran 275.000 dólares La obra de arte Era Literalmente Una lata Con mierda dentro Del autor Y eso Mierda en lata En una subasta Llegó a no sé cuántos mil dólares Muchos Cada vez que Llegamos a El costo de arte De cada Silent Hill Siempre me acuerdo de eso Parece que aquí había antes Una imagen Pero solo queda la leyenda La llama lo purifica todo Super turbio La llama lo purifica todo Quema cosas La voz de mi cabeza Llama, eh En fin No sé qué clase de imagen Debe haber aquí Pero no me gusta mucho el fuego La verdad es que Da un poco de miedo A mí me gusta Reprimidor de recuerdos Está guapísimo Mierda en lata Qué grande Siempre lo digo, tío Siempre lo digo Lo de mierda en lata Ah, sí Se llamaba Mierda de artista Por Piero El cornea le sabe Por Piero Mansonic Que esa obra Representa los males Del artista Dentro de una lata Yo Según ley Representaba Una crítica del artista Al arte moderno Lo que pasa es que Era una crítica del artista Al arte moderno Como diciendo El arte moderno es mierda Pero acabó vendiéndose Por un precio desorbitado Que era precisamente La crítica que hacía El artista Al arte moderno Que hacen mierda Y lo venden Como si fuera oro He tenido un déjà vu Porque exactamente Con las mismas palabras Creo que fue Como lo expliqué La última vez Pues eso Al final Su mierda De crítica De mierda Se volvió Oro Y exactamente Lo que estaba criticando Reprimidor de recuerdos Qué guapo Me ha gustado muchísimo El título del Del cuadro Reprimidor de recuerdos Es como La historia de mi vida Reprimidor de traumas Estoy haciendo memoria Y no quiero No, no, no No hagas memoria De traumas Mejor no Vale Abierto Y cerrado Reprimidor de recuerdos Grande título Tengo que pintar algo Y ponerle eso Carretilla Óleo sobre lienzo Voy a hacer una captura No me deja Bueno, pues que le fallan Loot roja De El destino Nah, yo que sé Abierto Creo que está llena De trastos inútiles Y no necesito nada de esto Ah, pues mira Ahora me gusta más carretilla Porque está llena De trastos inútiles Como yo XD Ah Me representa Carretilla Óleo sobre lienzo El cerro está roto Abierto Ni siquiera es una puerta Ok Bueno, sí que lo es Pero no Me da gente de ator Pero ya Ah ¿Me podéis dar el mapa? Que me estoy dejando Muchos cargos ¿Mira? Almacén de galería De arte De robar Si una mierda De montaña Se vendía por No Lo de la derecha Del mosaico Ese se vendía por 5.000 ¿Puedo robarle aquí Una cosita? Esto no se abre Oficina cerrada Eso Dea tratando de darle Un sentido artístico A la carretilla ¿La Dea? Trabajo en force En force O no sé Bueno No sé Ah Necesitaría una palanca Para abrirle Este cajón De embalaje Será mejor que lo olvide Robar 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 Arte caro Robar Arte caro Una katana ¿Puedo coger la katana? Tengo una katana Yo también tengo una ahí en el salón Una katana Pero no necesito otra Para hacer Coño Estilo Nitorio Si que necesitas otra Creo que con una basta Cargar con demasiadas cosas Será que vaya más lenta Si Pero Estilo Nitorio Pilla dos katanas Una Una en cada mano La Kodachi Aquí para defender Y la Bueno Nodachi sería dos manos Y la katana Normal que no sé Cómo se llama Una wakizashi Corta Y una Standard Y bastón Nitorio En plan Y si me apuras Eres Zoro El de One Piece Y haces Santorio Y pues cambiamos de género Ya que estamos Y Gomu Gomu No pollas Y película nueva Real action Que No sé yo El trailer No me ha convencido mucho La de las drogas ¿Drogas? ¿Drogas? ¿Qué drogas? Vale Tengo una katana Katana Es una katana corta O sea Una wakizashi De unos 60 Si es una wakizashi De longitud De unos 60 centímetros de longitud Bastante potente Y fácil de manejar A ver Solo voy a usar la pistola Y la escopeta O sea Solo voy a usar armas de fuego Así que Uh No le sabe a las técnicas Si hay Porque no tiene funda Así que no puede hacer Una técnica de desenfundo De desenfunda Pero bueno Vamos a practicar Esgrima Con O sea Como entrenaban ellos Los trapecios Pero tienes que dar un paso adelante Headless no le sabe a la katana Cuando haces el Tienes que dar un paso adelante Adelante conforme bajas la katana No le sabe Eh Hija mía No Eh Tiene las piernas estáticas No le sabe a la katana No le sabe No le sabe A la mierda Pistola La DEA La de las drogas Si Drag enforcement La A No se que es Air force Aéreo Son aéreos Aéreo A la DEA Si es verdad Que estaba hablando De la DEA Ah Vale Las llamas del infierno ¿Cómo era? La llama Lo purifica todo Yo me quedo con Espera ¿Puedo quemar esto De alguna forma? No se Eh Yo me quedo con Reprimidor de recuerdos Me ha gustado muchísimo Se nota Lo he dicho 20 veces ya Reprimidor de recuerdos Que guapo Vale Ahora Llanta Cosa Puedo katanear A los que estén aquí Pero prefiero Es que Mierda Hola Cómeme el rabo Joder Le pulso demasiado fuerte Tío Sorry Voy a estar con lo del menú Todo el día Me ha dejado una puerta Me ha dado una turbita Con el pene Hijo de puta Abierto No Gordo Gordo No hay nada No hay nada No 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 Señor pene Estoy muerto La puta madre Vamos a curarnos Una Una Fabadita ¿Dónde están las fabadas? Tengo ¿Cuántas tengo? Tengo cinco Va a estar pedorro Hija de puta Vale Vale Aquí vuelvo al Cosa Piezas de recambio de coche RIN 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 Que no se debe de estar quemando nada En mi bloque Vivimos otro día ¿Qué coño es eso? Tengo un gato Un gato Fede papel de aluminio Y cosas así Nada de esto me es de utilidad Pues con papel de aluminio Y no sé qué otra mierda Puedes hacer termita Y me puedo cargar un montón De cerraduras de puerta Que estaría todo guapo Decía con papel de aluminio Y... ¿Cuál era el reactivo? No Vale, no me acuerdo Tío Tío Vale Vale, tengo un gato ¿Para qué quiero un gato? ¿Te das alguna nota? Si me cortas tu pico Porque no son útiles Tengo un gato ¿Qué necesito levantar con el gato? Gato lo utilizas para elevar un coche Cuando tienes que cambiar la rueda Sí Eh... Gracias Ah... O sea Esta es otra oficina diferente No es la misma Porque no he dado la vuelta O es la misma Y he dado la vuelta ¿Te he dado la vuelta? Sí, he dado la vuelta, ¿no? Quería ir a la que estaba justo... ¿Eh? No, sí Es exactamente la misma Quiero ir a la que estaba justo delante Está abierto Y sigo sin el puto mapa Me voy a pasar la zona sin tener el mapa Cerrado Y cerrado Joder Nota mental Acuérdate de cambiar los controles Antes del siguiente stream Gracias Que por cierto Se me ha pasado ¿What? Se me ha pasado el tiempo del stream Hace 15 minutos Esto está tan interesante Que quiero seguir jugando todo el rato No está atento a la hora Pero debía haber cerrado el stream Hace 15 minutos Vamos a continuar hasta que tenga Un punto guardado por aquí Eh Ah Vale Tío Planta 5 Planta 5 O sea que Planta 6 Planta 6 Cerrado Me estoy dejando un huevo de caminos Y seguro que en uno de los caminos Que me estaba dejando Está el mapa Pero seguro Segurísimo Pregunta random ¿Me estarías con alguien Que tiene contacto con su ex O se te da igual? Ah Ah Por aquí Vale En el último stream Estuvimos entrando Bueno Hicimos Lo del metro Conseguí salir de ahí Que al final No era para tanto Era solo hacer los triggers Y Ah Vinimos a esta A este edificio de oficinas En el cual Pille varios objetos Pero como hace Una semana Por lo menos Del último stream Pues lo tengo un poco frío Ahora bien Todo el principio del stream Tengo que dedicarlo A reaprenderme los controles Porque solucioné Los problemas Como he dicho Que tenía con el mando Ahora al pulsar el R3 Al mover con el joystick No me meto Sin querer en el menú Pero a cambio No se correr He probado a disparar Y correr es Con la X Ok Ah Esto antes era con el triángulo Ahora es con el cuadrado Y el mapa es con el triángulo Que es Como debería ser O sea Los controles por defecto Como lo tenía Creo que lo tenía en modo Xbox Ahora lo tengo en modo Play Porque el mando Puede cambiar Ambos modos En modo Play Se soluciona Directamente Todos los problemas Que tenía con los controles Con lo cual Voy a dejar de meterme Todo el rato En el menú Sin querer Y dejar de hacer mierdas Y tal Lo único que Como ya tengo Relativa memoria muscular De los otros controles Pues me voy a estar equivocando Todo el rato Al menos en el primer stream Vale Dicho esto El menú ahora es con el Select En vez de con R3 Yo había pillado En el anterior stream Una cuerda Que creo que lo pillé En esta misma sala Y no llegué a mirar mucho Pillé el gato este Lo utilizo para elevar un coche Cuando tiene que cambiar la rueda Muy bien Cuerda Estaba en un cajón En la oficina Parece sólido Y muy usado Tengo la cuerda El gato Y nada más Cuerda Gato Y nada más Parece la comodidad Para jugar Si Sobre todo porque Quizá Hice Dos o tres streams Con los controles mal Y era un coñazo Estar todo el rato Metiéndome en el menú Equivocándome y demás Debía haberlo solucionado antes Sobre todo Sabiendo que la solución Que no lo sabía Era tan fácil Pero bueno Al menos ahora Ya lo tenemos Ya lo tenemos bien Tengo 18 De escopeta 69 de pistola O sea Tengo 24 de escopeta Y 78 de pistola La katana La pillé También en el último stream Junto con el mazo No he probado ninguno de los dos Y la verdad es que Tampoco creo que me vaya a hacer falta Porque Paso de todos los enemigos corriendo Y estoy ahorrando suficiente munición Lo que no estoy ahorrando tanto Era curaciones Tengo dos ampollas que me curan a tope Tengo dos botiquines Y tengo cinco Pues tengo bastantes curaciones También O sea Estoy forradísimo Es tan difícil De dificultad de gameplay Y demás No sé Igual ahora Me cae un boss Y me voy a tomar Por culo Tengo 12 pancetas Que bueno Esta es nena Pero para mí Es un tirar de bacon Eso Que no sé si las utilicé Yo creo Que servirán solo para los perros Pero Tampoco hay tantos perros No sé tío Pone que sirve para todos los monstruos Vamos a ver Entonces Tengo la cuerda Tengo el gato Y tengo cero memoria Hasta que mire un poco De la zona Lo que sí que sé Es que Creo que en esta misma habitación También pille el mapa Que lo llevaba buscando un tiempo Así que teniendo el mapa Triángulo Esta vez Ha cambiado el botón Antes estaba el mapa A la X Que es como un botón Que normalmente En juegos de este tipo Es más de uso general El triángulo O la Y en el mando de Xbox Que está arriba Suele ser para el mapa Y estas cosas Al menos Históricamente Es como Ya voy Sin pensar A pensar Que el triángulo Es el mapa Pues ahora que he solucionado Los controles Ahora está bien Por cierto Tengo alergia de más Entonces Mapa Había llegado A esta oficina Tengo la cuerda Tengo el gato No creo que viera Ningún sitio Para utilizar la cuerda Y el gato Pongo que todo esto Ya lo mire Ahora no sé ¿Cuál es el botón De pillar cosas? El círculo Vale Está todo Está todo Más intuitivo Que antes Ahora estoy Iba a correr Al cuadrado Y estoy Apagando Y encendiendo esto Tengo memoria muscular De los otros controles Me costará Un ratito Acostumbrarme Voy a empezar A correr todo el rato Al cuadrado Y voy a desactivar La linterna Vale Entonces Supongo que Quedan un montón De puertas Por investigar Había enemigos aquí No parece Tengo Bueno Un montón de puertas Son dos puertas Dos hacia la izquierda Vamos a mirar esto Cerrada Y como la última Este cerrada Voy a tener un problema Porque no tengo Ni puta idea Abierta Tenía que estar abierta Taquillas Sustito en alguna Por cierto Mirar hacia delante Es con L1 Dos botiquines What? Curaciones Dos botiquines Curaciones es lo que más He gastado Lo que más he estado O sea No siempre puedo esquivar A los enemigos De vez en cuando Recibo hostias Y por investigar De más Para no dejarme cosas De más He recibido hostias De gratis A cambio de No matar a los enemigos Pero es que ahora Tengo Dos ampollas Cuatro botiquines Cinco Bebidas Y sobre La botellita Es mierda Así que no sé Yo diría que voy Sobradísimo de curaciones También Pero bueno Hasta que venga El típico boss Esponja Y me haga gastar Toda la munición Que yo ya tengo experiencia En deseleger Un y deseleger Dos Entonces un calendario Y va a decir ¿Otro mapa o algo? Lo parecía Hay una nota En la puerta del armario El señor Harris Me dio un mapa Del edificio Ven a la oficina A buscarlo La oficina estaba justo antes Vaya tontería Igual por si te lo has saltado O algo No sé Vale Nada de interés Nada de interés en el armario Yo ahí veo una foto Que bueno No sé Nada de interés Nada de interés Y aquí los dos botines No va a haber nada En serio Aquí No va a haber nada Vale Pues tengo un problema Porque aquí debía haber algo Para continuar Según yo No hay nada Para continuar ¿Por esto? No Lo que quiere decir que Tengo todo lo necesario Para continuar En algún otro sitio Y yo no tengo memoria De todas las puertas Que ya pasé Porque bueno En cuanto las vayas viendo Quizá me acuerde Pero hace unos cuantos días Voy a ir al estudio de danza De Mónica Que parece bastante amplio Y no recuerdo muy bien Lo que había dentro Luego me estoy dejando Entre el baño de hombres y mujeres Hay una puerta que no he mirado Y el círculo Que sale en el elevator Supongo Quizá active la energía En el stream Es que no me acuerdo De verdad Han pasado solo 5 o 6 días Pero no me acuerdo O 6 o 7 Ha pasado una semanita Y no me acuerdo El último stream Me sale con un círculo Como diciendo Tienes que ir aquí O como diciendo Ya puedes ir aquí El ascensor Pone a elf Así que asumo También por la configuración Del mapa Que es elevator El ascensor Estaba sin corriente ¿Será que active Eso La energía En el stream anterior O que ya tengo Lo necesario Porque tengo el gato Para abrir la puerta Y tengo la cuerda Para descolgarme Por el agujero Del ascensor Ok Ya tengo una Muy ligera Y yo creo que Correcta pista De lo que tengo Que puto hacer Gato para abrir la puerta Cuerda para descolgarme Seguro que es eso Ahora bien Aquí A la puta madre No hay nada XD Elevator entonces Mónica Tiene que ir en estudio Este que era La oferta El bufete Y estaba cerrado Eso creo Yeah Vale voy a mirar La puerta De los baños El baño De hombres Que antes no sé No sé que he visto Ahí pero bueno Y luego vamos al ascensor Porque con lo que tengo Yo creo que ya podemos ir No utilizar el ascensor Pero si al menos Esto va a estar cerrado No utilizar el ascensor Pero si Utilizar el hueco Del ascensor No recuerdo que todo Estuviese tan oscuro Yo es que Se me ha borrado de mi memoria El puto juego La verdad En plan El último stream Debía estar cansado O algo Ya cuando cerré Porque recuerdo Que estaba aquí Pero no recuerdo Muy bien la zona He intentado hacer memoria Pero estoy Estoy puro Alzheimer Macho Vale entonces Pequeño hueco En el que cabe el gato No hay otra cosa que hacer O sea que tiene que ser Esto por huevos Hueco Para hacer presión Y abrir la puerta Y luego cuerda Para descolgarme Pues Cuerda Para descolgarme Y Posibilidad Cliché Número uno Cuando me esté descolgando Bajará La tabina Y habrá una situación A rollo Yo que sé Metal Gear De la hostia Vamos a ver Sería demasiado Cliché Pero no lo descarto ¿Se ha quedado congelado O es que tengo que pulsar algo? He usado Vale He usado la cuerda Muy bien Pues úsala Pulso otra vez ¿Usalás la cuerda para bajar? Sí Supongo No hay nada Cliché Ok Vale De momento Entonces ¿Dónde cojones estoy? Tengo Vale Tengo el mapa Tengo una zona Completamente nueva Con un cojonazo De putas puertas Que la mayoría Van a estar cerradas Tengo la cuerda para bajar 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 Tengo la cuerda para bajar